He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. He podido y he pedido centrar la legislatura en la economía de las familias, en el empleo, en cómo llegar a fin de mes, en la falta de oportunidades de los jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud, en la sostenibilidad de las pensiones, en el agua, en la calidad de las instituciones, en la consolidación del Estado autonómico, pero, al menos eso es lo que he percibido, prefiere el señor Sánchez negociar amnistías, referéndums y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos de las cámaras y desigualdades financieras entre los territorios que conforman las comunidades autónomas. He ofrecido acuerdos y pactos, he ofrecido pactos y acuerdos, y de momento me he encontrado con el no es no. Digo de momento, porque desde luego yo no voy a cejar en el empeño de seguir ofreciendo acuerdos y pactos, pactos y acuerdos.